¡Hola chicos! Soy San, y hoy vamos a continuar con esta nueva serie de terror de Piggy, el futuro incierto. Así que recuerda dejar tu like y suscribirte para poder encontrar nuevos misterios. Bueno, por fin George se encontró con Doggy. Señor, ¿a dónde estamos yendo? le pregunta. Nosotros estamos yendo a la galería, responde Doggy. Y por cierto, ¿cuál es su nombre? Bueno, creo que necesitarás saber mi nombre, le dice Doggy mientras se está manejando. Me llamo Doggy, ¿y el tuyo? George responde, yo soy Georgie. Georgie, qué lindo nombre. Nosotros estamos yendo a la galería para encontrar algunos sobrevivientes. Ok, dice George. Bueno chicos, así es como empezamos. Hemos llegado hasta la galería. Bien, tú deberías entrar por ese lugar. Yo estaré aquí esperando para ver si llegan infectados. Ok, dice George. Un poco sorprendido y también con un poco de miedo. Es así como hemos logrado ingresar. Bueno, a ver si me acerco a esta puerta. No te vayas a ir de aquí, ok amigo, dice George. Bien chicos. Uy no, ¿qué fue eso? Apenas iniciamos y ya salió un buen susto y me cayó un portazo. Bien, vamos a buscar rápido las llaves para poder salir de este lugar lo más pronto posible. El pequeño George está bastante asustado. Bueno, pónganse en su lugar también. Es un niño apenas de 5 años que está buscando a su familia. Aparte de eso, ya vio que Penny fue completamente infectada y destruida en el primer episodio. Bueno, esta puerta no se abre. A ver, ¿qué más? ¿Por dónde vamos a buscar ahora? Aquí necesitamos una tarjeta naranja. En el otro lado una llave púrpura. Por ahí está una llave naranja. Y bueno, creo que ya no hay más puertas por acá. Así que vamos a tener que subir para poder explorar un poco más. ¡No puede ser! Eh, pa-pa-pa-pa-pa, dice el pequeño George. No chicos, su papá está infectado. Se ha transformado en este monstruo que ahora está aquí encerrado en las galerías. Bien, por aquí también necesitamos una tarjeta de color verde. George no puede creer lo que está viendo. Simplemente intenta ignorar todo lo que está a su alrededor y escapar lo más pronto. Por aquí tenemos una llave azul. Creo que esto lo voy a llevar. A ver, esta llave la llevamos de una vez. Y... uy no, esto de acá es una llave verde. Subimos. ¡Sí! Sí chicos, tenemos la llave verde. George, ¿qué pasa amigo? Parece que está muy triste y también está como que un poco asustado. Ahora, nos vamos a llevar esta tarjeta verde. ¿Esto dónde es? Creo que vi por ahí una puerta. A ver, por acá es una key de color roja. Y... aquí es. Vamos chicos. Abrimos todo esto. Y tenemos que seguir buscando. Bien, tenemos la llave naranja. Estamos avanzando bastante bien. Bien, lo que me da bastante curiosidad es que el monstruo no nos persigue. Aquí hay una llave gris que probablemente lo usemos más adelante. Y ahora con esta llave naranja sacamos la key de color naranja. La tarjeta naranja. A ver, ¿esto dónde lo usamos? Por acá no es la llave púrpura. Bueno, yo recuerdo que lo vi. Bien chicos, aquí está. A ver. Abrimos esta puerta y tenemos la llave morada. Esto también lo vi en el primer nivel. Así que hay que buscar. A ver por dónde está. Aquí. Abrimos esta puerta. Con cuidado. Con cuidado porque no vaya a ser que por ahí aparezca otro monstruo. Y empiece a perseguirnos. A ver. Ah, aquí está la puerta con el candado azul. Ok, vamos a tener que regresar con esa llave. A ver, abrimos esta otra puerta. Y ahora sí. Vamos por la llave de color azul. A ver chicos, salimos. El monstruo no nos persigue. ¿Qué pasó? No, nuestra propia foto. Nos están buscando por todos lados. Esta otra puerta tampoco se abre. Pero ahora yo me pregunto. ¿Dónde dejamos la llave azul? Por cierto, el papá de George, quien ya está infectado, no nos está persiguiendo. Solamente se ha quedado parado allá arriba. Lo cual me deja con algunas interrogantes. Uy, no, 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 no. Sí se está moviendo. No, chicos, sí nos quiere atacar. Conforme pasa el tiempo, el monstruo comienza a perseguirnos un poco. Pero parece que por ratos también nos ignora. ¿Será acaso porque todavía recuerda que George era su hijo? Bueno, a ver, vamos a subir de una vez. Aquí está la llave azul. Vamos, rápido, rápido. No podemos esperar más. Bajamos con cuidado. Yo voy a saltar. Y me voy por este lugar. No, miren cómo quedó. Uy, uy. Uy, chicos, qué susto. Se los dije, se los dije. Sí persigue. Por ratos como que le vence esa infección, esa transformación. Y se olvida que George es su hijo y comienza a perseguirlo. Casi nos atrapa. Bueno, ahora vamos a ir por este lugar. A ver, cuidado. Abrimos esta puerta. Bien. Vamos, chicos. Ahora necesito la llave de color blanca. Blanca o gris. Y recuerdo que esto estaba en el segundo nivel. Así que tenemos que subir otra vez por las escaleras. A ver. Vamos a buscar esa llave. Pero con cuidado porque por ahí está el papá de George. Vamos, Georgie. No hay nada por acá. A ver, ¿por dónde estaba? Tenemos que buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo? Todavía nos falta la llave roja. No, por este lado no era. Por este lado. No, chicos. Tenemos que buscar bien. Vamos, vamos, vamos. Rápido. A ver. George, amigo. Por ahí. Ve con cuidado. Bien, saltamos. Ahora sí, chicos. Ya tenemos esta llave blanca. Vamos a llevarla. Todavía nos falta encontrar la llave roja. Porque he visto que hay una puerta que aún no hemos abierto. Yo voy a saltar por este lado. Y ahora vamos. A ver. No lo veo. Bajemos con cuidado. Vamos a bajar con cuidado. Vamos, George. Corre, corre. No, ahí está. Uy, no. Vamos, chicos. George, tienes que escapar. Qué terrorífico lugar. Es en serio. Dime en los comentarios si quieres que siga subiendo más capítulos de esta serie de Piggy, el futuro incierto. Para saber toda la historia. Para saber todo lo que está sucediendo en esta nueva versión de Piggy. A ver, ahora me llevo la llave roja que tanto estábamos buscando. Y recuerdo que la puerta estaba en el segundo nivel. Sí. A ver, yo voy a subir por acá. No. Aquí está. Ahora sí, abrimos esta puerta. Espera, ¿qué? Pensé que iba a salir un monstruo o algo, pero parece que no hay nada. No. No, la puerta. La puerta, chicos. Se ha cerrado. ¿Y ahora? A ver, continuamos. Acaba de salir una luz, un resplandor rojo. ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? No puede ser. No. Nos va a perseguir, chicos. Corre, corre, corre. Rápido. Nos va a perseguir el papá de George. Uy, no. Espera, espera. A ver, vamos a seguir avanzando. Tenemos que chocar con todas estas cosas. Y tenemos que... Abrirnos paso por este lugar. No nos está perseguiendo el papá de George. O tal vez va a aparecer por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Uy, pero ¿hasta dónde vamos a ir? Corre, Georgie. Nada. Yo lo sigo escuchando como si estuviera cerca. Pero... A ver, no aparece. Vamos, hay que escaparnos rápido. Vamos, chicos. ¿Hasta dónde vamos a ir? Esto es como un laberinto. Es como los bathroom. A ver si avanzamos por este lado. ¿Esto qué es? Ok. ¿Qué es? Toda esta zona está de un color rojo muy intenso. Es un color rojo neón. Igual tenemos que librarnos de esto. Ahora avanzamos por este camino. Y acá hay una luz al fondo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, chicos. Lo conseguimos. Por fin. No, no, no. Dice el pequeño George. Está bastante consternado. Papá, ahora es un monstruo también. Necesito irme de aquí lo más pronto. Chicos, es así como termina este episodio de Piggy con esta serie muy tenebrosa. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más capítulos. Yo soy San y conmigo será hasta la próxima.